bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que voy a enseñar cómo vamos a poder pasar el terror bite al amigo vale chicos cómo vamos a poder recibir también el terror bite en este caso estamos aquí en una sesión por invitación y vamos a utilizar el método que funciona actualmente el de la mk2 con el centro operaciones vale en este caso no vamos a necesitar hacerlo de ningún bugueo del good mode ni ninguna actividad vale chavales ahí tenéis tenemos al centro operaciones funciona en cualquier lugar del mapa vale chicos dentro de nuestro centro operaciones tenemos que tener una mk2 vale indispensable para hacer este método vale chavales perfecto venimos para acá nuestro amigo se acerca vamos a dar a entrar con amigos y cruz cercano leche vale lo mencionar con el terror bike vale porque la única manera de cogerlo ahora mismo pero sirve para coger cualquier coche vale chicos cualquiera perfecto una vez que eso nos montamos en la mk2 nos bajamos nuestro amigo se baja andando y ahora nuestro amigo lo puede hacer nuestro amigo lo podemos hacer nosotros vale chicos este método ya lo conocéis pero bueno es el que está actualmente funcionando junto el de las instalaciones y ahí está vale está nuestro nuestro centro y el centro del amigo que debe estar por aquí cerquita porque ahora nuestro amigo después nos tiene que invitar a su centro vale chavales perfecto ahí viene el amigo Jairo que me ha hecho una manita para grabar este vídeo ya ves hemos encontrado la manera bueno un poquito más sencilla y la única manera que hemos visto para hacer poder pasar el terror vale chicos en este caso pero sirve como os he dicho para cualquier coche nos subimos con encima con la mk2 flechita derecha el coche desaparece nos bajamos abrimos el táctil y ahora lo tenemos que hacer muy importante almacenar el vehículo que es almacenar la mk2 para no perderla vale chicos y ahora aún más importante llamar al mecánico y en este caso como vamos a pasar el terror bike que queremos modear el nuestro que no lo tenemos modeado no lo va a pasar el amigo modeado solicitaríamos un vehículo en este caso del b2 vale chavales en el b2 tendréis que tener un l y un rh8 a perder vale que se ve que solicitaríamos si no solicitaríais cualquier otro vehículo de cualquier otro garaje vale para que como os decía este método sirve para coger cualquier coche no solamente el terror vale vale ahí lo tenéis a me ha llegado el rh8 vale y en este punto es donde nuestro amigo nos invita a su centro no nos subimos a ningún coche ni nada este es el punto en el que cambia vale aceptamos la invitación del amigo ahí en la calle nos va a dejar esta pantalla negra con la bolita blanca y aquí bien nuestro amigo o nos hace un pulso o se sube a titanes vale chavales nos hace un pulso en este caso en cuanto a nuestro amigo le salga lo de 1 de 2 vale porque ahora va a hacer un pulso con amigos en la sesión en cuanto a nuestro amigo le salga abajo 1 de 2 nosotros nos unimos al amigo sale esta alerta le avisamos cierra el pulso se sale en el caso de titanes y aceptaríamos estas dos alertas vale nos va a subir a la nube nos baja y nos tiene que dejar aquí en la calle con el mini mapa en negro vale si estamos así está funcionando todo perfectamente vale chavales perfecto aquí ya nuestro amigo ha salido también de su centro operaciones el nuestro como nos hemos unido una ciudad nos lo va a devolver que es indiferente y aquí ya el amigo pues o pediría o dejaría fuera el coche que nos va a pasar pero en este caso como queremos pasar el terror bike vale pues nuestro amigo almacena su centro y solicita el terror bike que nos lo deja por aquí venimos corriendo y fijaros que al meternos en el terror bike vale chavales ahí lo vais a ver para dentro del centro vale chicos en el caso siguiente de que lo quisierais hacer con un coche normal que no fuese un terror bike en este caso que es la única manera para cogerlo ahora mismo tendría que nuestro amigo solicitar su coche nos montaríamos y automáticamente nos metería dentro del centro con el coche vale chavales perfecto aquí estamos y ahora lo que tenemos que esperar es que en este caso como es el terror bike nuestro amigo tiene que irse a su búnker y tiene que meterse dentro de su búnker meterse dentro de su centro de operaciones y nos tiene que invitar como veis aquí sigue dando hostiazos por ahí de arriba el terror bike vale chavales pero como veis el método es súper sencillo únicamente hay que cambiar el paso de que en vez de subiéndose en el coche del amigo bueno y que nos invite nos tiene que invitar nosotros estando fuera en la calle aceptamos la invitación a un impulso sube a titanes nos unimos a la primera alerta el amigo se sale aceptamos todo nos tiene que pasar a la calle con el minimapas negro y al subirnos en el coche o en el terror bike en este caso automáticamente nos lo va a meter para dentro del centro de operaciones vale chavales aquí un pequeño cortecito para hacer vale porque mientras llega el amigo y tal a su centro y lo que tiene que hacer el amigo es una vez estando en su centro nos invita para nosotros poder salir de nuestro centro de operaciones si no no podríamos salir vale chavales perfecto ahora vamos a operar en su centro operaciones y ya nos bajaríamos en el caso del terror bike pues ya sabéis salimos a la calle solicitamos nuestro centro solicitaríamos la opresor que se ha ido al b2 en este caso vale la meteríamos en el centro nuestro de operaciones lo sustituiríamos y ya el terror bike que nos ha pasado el amigo se iría al garaje b2 del cual inicialmente en el vídeo hemos pedido ese rh8 que hemos querido perder vale chavales una vez hecho eso nos iríamos al b2 le cambiaremos le daríamos cualquier modificación al terror bike y ya nuestro terror bike se quedaría totalmente modeado como que nos ha pasado nuestro amigo vale chavales pues aquí lo tenéis súper sencillo y súper fácil vale chicos muchas gracias por el apoyo que está dando al canal aquí lo tenéis os espero en el siguiente vídeo lo dicho y un saludo chavales también podéis apoyar al canal poniendo mi código de creador en todo lo relacionado con epic un saludo chavales